Lo Nuevo Nuevo, una primicia Gracias Perú, la costa sierra y selva Baila con las canciones del nuevo triunfado en el Réquido Nacional Llegando, mamá, ¿qué eres tú? ¡Aquí está! ¡Rustre de los Ángeles! ¡Para todo el Perú de América! ¡Gracias, el Perú de los Ángeles! ¡Lo Nuevo Nuevo! Mañana mismo me marcharé Lejos, muy lejos de ti, mi amor Mañana mismo me marcharé Lejos, muy lejos de ti, mi amor No quiero evitar más No quiero sufrir más De tu falso amor, de tu falso amor Tú no sabes amar Tú no sabes querer Tú no sabes querer Y solo sabes mentir Solo sabes mentir Mañana Me alejaré de tu lado Porque tú no sabes mentir Porque tú no sabes querer Porque tú no sabes querer Así es Así es Cuando nosotros amamos Amamos con el corazón Me alejaré de tu falso amor Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Lejos, muy lejos de ti, mi amor Y dice Y dice No quiero lograr más No quiero sufrir más De tu falso amor De tu falso amor De tu falso amor De tu falso amor Tú no sabes amar Tú no sabes querer Tú no sabes querer Y solo sabes mentir Solo sabes mentir Solo sabes mentir De tu falso amor Mi gente buena Mi gente buena En el Cusco La heroica Tanda Gracias a Muriman No quiero lograr más No quiero sufrir más De tu falso amor De tu falso amor Tú no sabes amar Tú no sabes querer Tú no sabes querer Y solo sabes mentir Solo sabes mentir Solo sabes mentir Encantos en Perú Gracias madrina Luz de Cabello Papá Wilberra Castillo De la producción Completita Gracias familia Llegando a todos los corazones A través del sentimiento De ruga de los hombres Tú no sabes querer mujer Tú no sabes amar Heriste mi corazón ¿Por qué no estás mala conmigo? Yo que te digo mi amor Y las palmas Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Échame pues! ¡Como se baila en Huancayo! ¡Como se baila en Huancayo! ¡Como se baila en Huancabelica! ¡Ajá! ¡Como se goza en Ayacucho! ¡Y los surelles a ver! ¡En Juliá Capuno! ¡A la equipo! ¡No bailas así! 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 ¡Con Rusbel! ¡De los Andes! ¡Dale! 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 ¡Conquistado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Como si fuese... ¡Tu cumpleaños! ¡A ver! ¡ Ja! ¡Jajaja! ¡En Cana's a El Perú! ¡Ahí viene la bella Leslie! ¡Leslie Cabello! ¡Ajá! ¡ABCRA! ¡Vuelta, vueltita! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita! ¡Aipí! Zapatillas ¡Ay, ropa! ¡Eso! Siempre va conmigo ¡Casi yo lo pienso! Quiero ver bailando, madrina Quiero ver bailando ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Con la vueltecita, vueltita Con la vueltecita, vueltita ¡Vale con la punta, chaca con el vago! ¡Vale con la punta, chaca con el vago! ¡Vale con la punta, chaca con el vago! ¡Vale con la punta, chaca con la punta, chaca con el vago! ¡Eso! ¡Y nos vamos adelante! ¡Este ritmo es para bailar! ¡Rusbel de los Andes para ti! ¡Este ritmo es para bailar! ¡Rusbel de los Andes para ti! ¡Gracias! ¡Los peninos al Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!